La ausencia de tus manos En mis manos Distancia de tu voz Que ya no está Ni pobre Lo tiene de un sueño vano Perdidas de mí ¿Dónde andarás? La calle dio El encuentro insospechado La calle fue después Quien te cebó Tus grandes ojos negros Afieparados Y llenaron de tinieblas Mi pobre corazón Medianoche Parisina En aquel café Con ser Como envuelta En la neblina De una lluvia gris y fina Te vi desaparecer Me dejaste Con la pena De saber que te perdí Una cosita dulza y buena Que me diste la condena De no ser Jamás feliz Mi sueño Mi sueño Es un fracaso Que te nombra Y espera tu presencia Corazón Por el camino De la cita En sombra En un país De luna y de farol Mi clodinete Pequeña Pequeña y tan querida De blusa azul Y la canción feliz Definitivamente La pena De saber Que te perdí Una cosita dulce y buena Que me diste la condena De no ser Jamás feliz De no ser No ser De no ser De no ser De no ser Tal